Una copa de ron y un solo hielo para quitarme de una vez de ti Entre el sudor y el humo de un abonero yo cargo una pena que no tiene fin Fui tensando la cuerda hasta el momento de verte ir Fue entonces que supe cuanto me dabas Si antes antes yo no te quise y ahora me agarro la gana Cuando pudimos ser felices me cargué la oportunidad Yo luciendo mis cicatrices voy a farra hasta la mañana Y hoy mi corazón maldice nunca va a poderte olvidar Y en el barrio me dicen Me lo dice tu hermana Hay a par donde pise Todo el barrio me dicen Que si murió la flor ya no hay nada que hacer Me seguiré jodiendo Rezando el rosario en cada pared Por ti morí cumpliendo más de diez mandamientos Pero aquello no había quien lo salvara Yo partiéndome la vida y con la cara cortada La calle desierta y yo agonizando por ti Me desesperaba Fui tensando la cuerda hasta el momento de verte ir Fue entonces que supe cuanto me dabas Si antes antes yo no te quise y ahora me agarro la gana Cuando pudimos ser felices me cargué la oportunidad Yo luciendo mis cicatrices voy a farra hasta la mañana Y hoy mi corazón maldice nunca va a poderte olvidar Y en el barrio me dicen Me lo dice tu hermana Amor y agua Allá por donde pise Amor y agua Todo el barrio me dicen Y en el barrio me dicen Amor y agua Me lo dice tu hermana Amor y agua Allá por donde pise Amor y agua Todo el barrio me dicen Amor y agua Una copa de ron y un solo bielo Para quitarme de una vez de ti Entre su hora y el humo de una bolera Yo cargo una pena que no tiene fin Salud, salud Todo el barrio me dicen Todo el barrio me dice El barrio me dice Hoy me dicen Qu stories de todo Toda la gana Tanto Cuenta Y Cuenta